Pero aquí, hay que tener los topes que te vas a hacer. Es como el que tiene experiencia, o sea, ya siente bien. Y a mí me da miedo, que digo yo, que te va a dar miedo. Las dos, dice, que yo no soy yo. A cero, ¿eh? No, pero en hecho, en la cita, no me deja ver de pelo. Ajá, vaya, este también pelo. A mí, ¿por qué no te lo desgastas? ¿Qué haces? Ah, tener pero ventiladores también. Te cuesta un sol y corta cabela. ¿Sí? Ay, Dios, ya no me ha echado nada. No, ha sido bien, va, vale. Cuesta, creo. ¿Qué haces? ¿Hace o cuesta? ¿Ranina? ¿Qué haces? ¿Hace, también? ¿Qué haces mucho? Y en una máquina piluda, tú. Sí. Miren, miren, vieron esta pichilla con la cara así. ¿Hace, hace, hace, hace? ¿Te pareces un poco al dinado de Hernández? ¿Al dinado de Hernández? ¿Al chente? ¿Al chente? ¿Asignado al hijo? ¿Al chente? ¿En serio? ¿Al hijo, al chente? ¿Teniendo polio? ¿La coja? Pues sí, pero no veo muy feo, yo tenía así. Todo, 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 todo. Es que es para mí, o sea, el pelo de los hombres, al ver, ya, donde va creciendo, es puro, no sé, lo miro, puro viejito, lo miro. ¿Y a vos no te picas la barba, no te vas a ver, ya? Bien. ¿Eh? Ya, 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 ya. Así me rasco. Pero, ¿yo quitaste la barba o te la arreglaste? Pues sí, para que te pides falta. Pues sí, claro, aquí también. Yo te pides lápiz. Pues sí, porque vos, el pelo, Dios me lo guarde vos, el agua de dientes, no te va a ver, guapo. Así tienes que comer. ¿Sabes qué? No sé qué. Pues nunca me he dicho apelarles. Jamás, a él le gusta verlo jodido. ¡Ay, por mi madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gusta verlo jodido! ¡No! Cuando sale conmigo no es aquel, mejor lo puedo usar él solo. ¡Eh! Por otros lados. Nunca me he dicho ahí, mira, pues este es bien, bien rico, bien guapo. ¡Papi, para mí! Jamás le he dicho así. Me dice, yo cuando me rasuro, me dice, no, ¿y para qué te estás, para qué te estás rasurando? Es porque va a salir. Por eso, usted, es lo que se arregle, para que estos malditos. Vaya, pero al menos, para que lo miren guapo, para que diga, ah, que ya lucha tiene, ah, que el corazón conmigo. ¿Ah? Pues sí, no, pues el que va a acabar es o no va a estar acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Le habla antes de la armadura que le ha agarrado antes. Pues sí. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no le plancha la camisa. No lo viste bien, va. Ja, ja, ja. Y cuando diga mejor que guapo. ¿Te lo esperabas cuando le miras una camisa masticada al hombre? Pues sí. Ni la bar mueren. Ni la bar mueren todas. Guapo, que diga. Guapo, me lo mandó aquella, va a decir. Ja, ja, ja. Ahí le he comprado ahí una camisita, porque no la quiero pagar. ¿Qué es? ¡Mañana! No, no le gusta. Apenas ayer te la pidió de Shane. Vale, Shane. Vale, chica. Es una vez que el blanco de aquí, negra, aquí trae un camisón. No. Ah, sí. Ella me dijo. No le gustan. A mí me gustan las camisas así. Sí, sí. A mí si me quieres regalar una, ella la regalé. Es que a mí nunca me gustaban las camisas con dibujos, pues. ¿Con tanto de verdad? No sé. Yo soy honesto, ¿para qué le vas a pagar? Si te gustan las camisas, no. Que traen grandes. Muy cómodo, muy cómodo. Igual a mí también. A la pelo, con lo aquí, merece. Por eso. Que lo trae, ve. No se lo fondo. Es bonita, ya la vi yo, porque yo como mi rogona, la deche ella ahí donde es bárbara. Pues si no, ahí va. Es que le habían pedido otra también, que era, era de cuadritos, de colores. Ah. Pero mejor que ya no había. Por eso no le pedía. No, yo veo ahí un de... ¿Vale a leer ese en el teléfono? Mira el choro, ¿cuál te gusta? Ajá, también. Es que ella quería una sorpresa para él, o sea. ¿Pero para que no le guste? No, pero... Mejor decirle. No, pero, pero, vaya. Digamos, a mí si me quieren regalar algo así, va. Y, o sea. A uno lo que le regalen, tiene que gustarle. Y con eso, porque... Es que esto es sensual acá. No, es que el papá de aquella me lo enseñó, y le dije, ¿te gusta esta camisa? ¿Puedes hacer esto en eso? No, le dije yo. Pero ya la había pedido yo. Ya la había pedido yo. Ya la había pedido. Pero uno siempre que, aunque no sea para uno, uno siempre dice, ah, está bien bonita, va. No, es que ella me gusta, y luego te quita. No, o sea. ¿Cómo es que le gusta? ¿Cómo es que le gusta? Bien, es que a mí me gusta. Dije yo, le va a gustar. Ve, pero tienes que saber los gustos a él. Sí, es como bien. Mire, lo que a usted no le guste, yo sé que a él le va a gustar. Pero como a usted... Porque a él le ha comprado una que le puse el 31, ¿te la puse? Ah, pero a él le gustó. Vaya, pero yo no te dije, mira, te gusta esto, ¿vale? La que a ella, como que tiene como que fuera como palo. Ajá. Yo, por ojo a Miguel, yo no me compro nada. Hay que comprar él de su gusto. Una camisa negra. ¡Jajaja! ¡Muy bien, feliz! ¡Pulo negro! ¿Ya sabes cómo le quisiera decir yo? Con una camisa roja, un chorro azul y los zapatos, digamos, de color del chorro. Así. ¿Viste de Barcelona? no me con una camisa la camisa que este con aquilexa chelada chelada no pero si me desgracio comprarle le voy a regalar una de un color que yo elija esta si no me la pones jamás en mi vida no puedo regalar nada si me quiero regalar el pantalón de 18 chulo de el pantalón no el pantalón no a usted le lucen los chores asi le van un pantalón ya no tiene un pantalón asi de todos sus lados oye esta frío a veces a la mara a veces la gente es que este mareo la mara es un conjunto de personas a la gente pues los pichos los patos los bichos los los la rosa la mara osea como digo blusito comunica que si ese mareo es un conjunto de personas no es de lo que se imagina asi esta la papita papita un papito 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 Gracias.